Tengo un marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te voy a decir Tengo una huella perdida desde tu sombra y la vida que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo perdiste, mi ganas me de vivir Tengo una mañana contrate en la pared esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte, tu caminito en finado Tengo un mar de otro lado, tú eres mi atención Hoy voy a verte de nuevo, voy a volver de tu ropa, suces una devoción Cuando me veas llegar, voy a verte de nuevo, voy a hacer tu belleza Ahora vamos a seguir una fiesta para que no te jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!